Bueno, pues se exhorta el Departamento de Tránsito a que se extremen precauciones al conducir por las condiciones climáticas, a la vez da a conocer algunos de los puntos conflictivos en la ciudad. La voz es de Pedrito Morales, delegado de Tránsito. La recomendación es para todos los que conducimos y sobre todo con este tiempo climatológico, pues es el que extrememos las precauciones debidas en cuanto a que traigamos los parabrisas limpios, en condiciones, pero además de ello, bueno, pues que guardemos la distancia, que nos percatemos bien al hacer algún cruzamiento sobre alguna avenida o alguna calzada, lo hagamos con toda la seguridad debida y precaución. Además de ello, bueno, pues el tener cuidado sobre todo en algunos puntos, como por ejemplo la 20 y Rayón, el cauce, el nivel del agua va aumentando sobre el Arroyo de San Antonio y sobre todo en esa parte. Pero además, bueno, pues otros puntos, como es la calzada Cuauhtémoc, con la ferrocarril, la Guatemala y Séptima, entre otras. De tal manera que, bueno, la precaución, ponernos alertas, conducir, lo repito, con mucha cautela y seguramente, pues eso nos evitará que tengamos algún incidente vial. ¿Estos puntos conflictivos de los cuales ya hizo mención, se tienen vigilados, se tienen tal vez, a lo mejor, hubo necesidad de ya cerrar algunos tramos? Mire, todavía de momento no se ha cerrado ninguno de estos puntos en riesgo. Sin embargo, bueno, pues hay la instrucción al personal operativo de que estemos monitoreando estos lugares y otros que pudieran ponerse conflictivos en cuanto al problema poluvial, ¿no? Y que gracias a Dios que está lloviendo, que venga más agua y que nos llueva bastante, tan necesaria que es el agua, ¿no? Bueno, para todos, pues las recomendaciones que son de más volverlas a repetir y que con esto, bueno, pues el personal estaremos muy alertas en todos aquellos sectores, en algunos casos, bueno, pues el auxiliar, aquel que se pueda quedar varado, pero, bueno, todo esto lo podemos prever si somos responsables en la conducción y medir las consecuencias que puedan surgir si no somos cuidadosos en eso. ¿Hasta ahorita se han detectado automóviles varados ya en algún punto conflictivo? No, mire, sin embargo, bueno, pues sí se han pasado corriente algunos vehículos. Algo pasa que cuando hay estos tiempos así lluviosos se viene mucho lo del que piden el auxilio para pasar corriente algunos vehículos, es lo que más se ha pedido hasta este momento. Esperemos de que no sea más que eso y que no haya alguna otra consecuencia, pero repetirle, estaremos muy alertas en el caso necesario, pues hasta que las patrullas anden con los dispositivos encendidos durante todo este tiempo, previendo precisamente el que se conduzca de manera lo mejor posible. Para Grupo BM Radio, Janet Cruz.